Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre ¿De qué Argentina habla la Recoleta? Bueno, la Argentina Del 80 De 1880 Es esa Argentina Que se postuló para ser Una de las grandes naciones de la tierra Y entonces La exageración de los palacios La colección de palacios de Buenos Aires Es única en el mundo A principios del siglo XX Este cementerio es contemporáneo A los grandes cementerios del mundo Año más, año menos Y yo creo que es La representación simbólica De esa Argentina A la que se aspiró Que ese sueño que tuvieron Primero los fundadores En la mayor humildad De la generación del 80 Y luego la generación del 80 Que dijo la Argentina Está en condiciones de ser Un país extraordinario Que lo fue, ¿no? Digamos Bueno, en aquella época sí, claro Claro, la década de 1920 El PBI de Argentina Era uno de los principales del mundo Uno de los principales del mundo Hay un estadistógrafo en Harvard Que está haciendo unas tablas Y que pone siempre novedades Y una de las novedades que puso es El país con mejor producto per cápita En 1897 fue la Argentina Sorpresa Y, digamos, la llegada de inmigrantes Que podían significativamente Uno ve la tumba de los devotos En la recoleta Y dice Estos fueron inmigrantes Que llegaban a ver Qué negocio podían hacer Y, digamos, hablaba De una Argentina Es que en algún lugar La aristocracia argentina Es un poco Tercer generación de almaceneros Digamos, o sea Pero claramente O de los alambraron primero Y algunos con cierta malicia Sostienen que Esa generación de estancieros A la tercera generación Volvieron a ser almaceneros Porque, digamos, la Argentina Es un ejemplo curioso De burguesías Que se destruyeron así mismas ¿Y el cementerio después A medida que pasó el tiempo ¿Sufrió la decadencia argentina? ¿O se mantuvo igual? Bueno, el cementerio queda ocupado En su totalidad hacia 1910 Después, bueno Se fueron renovando Algunas bóvedas Se ve aspectos De esa decadencia Algunos nombres notables Con las bóvedas En muy mal estado Pero hace unos años Hubo una reparación general Del cementerio A principios del siglo XXI Y eso hizo que nuevamente Volviera a tener Un cierto valor simbólico En los años 70 Por ejemplo Era común alquilar una bóveda Por ejemplo Yo quería que la gente Pensara que era un hombre Perteneciente De la alta sociedad Y después se llevaban al muerto A otro lado Entonces se hacía el velatorio Se hacía el funeral No puedo creer Sí, sí Te sepultaban en una bóveda Y a los 15 días Te trasladaban a Chacarita Es muy raro ¿No? Es muy raro Una falta de sentido Por ejemplo Los vitrales del cementerio Vos decís Ahora, esperá Están estos monumentos Con vitrales Para disfrutar de los vitrales Tenés que estar adentro Sí, claro Bueno, es de alguna manera Esa falta de sentido práctico Que ha caracterizado A los argentinos A lo largo del tiempo Vos conocés mucho la ciudad Y bueno Aparte de la Recoleta Mucho historia ¿Qué te enseñó a vos En tu vida La historia? Bueno Yo desde muy chico Me dediqué a hablar Con gente grande Y la historia Te enseña Creo Dos cosas La primera Es que Nada Nada es inmutable Es decir Si uno sigue La historia argentina Uno se pregunta ¿Cómo llegamos acá? Si en aquel momento Estuvimos allí Y es una gran Es una gran enseñanza De optimismo Y entusiasmo Porque Cuando uno va Un poco más atrás Se llegó ahí Desde un lugar De mucha humildad Solo basta Recorrer la casa De Tucumán Para descubrir La humildad De los orígenes De este país Que en un momento dado Hay una carta Muy simpática De Lenin A uno de los soviets Ya en el poder Cuando le dice El capitalismo Ha demostrado su fracaso Porque solo funciona En la Argentina Entonces No se entusiasme Con ese ejemplo De la Argentina Donde se da Esa prosperidad Porque es el único lugar Su crédito Está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre ¡Gracias por ver!